¡Suscríbete! Cuando la gente de la Bersuite suelta a nuestra conductora, vamos a estar hablando con ellos un poquitito de todo. Su disco, sus giras, sus cosas. Cuando la gente de la Bersuite, previa al show esta noche, ¿cómo es la preparación al show? Es luna llena hoy. ¿Te transformás en hombre de lobo? ¿Qué significa eso? En lobo ludo, sí ¿Pero solés estar relajado antes del show? ¿Te íbamos haciendo algo de yoga? Me estiro, empiezo a estirar, a respirar, entonces me voy poniendo Me lleno de energía Este es un lugar muy importante para recuperar energía Anoche fue una noche muy cautivante y atolondrada, excitante Hubo muchos disturbios en la zona Y bueno, necesitamos reponernos hoy Para continuar, ¿no? Continuar con la fiesta itinerante que se llama Bersui Berganabat ¿Otros prefieren en vez del asadito, con el vino? Ya hoy, no Ayer sí hubo, recibieron con unos pollitos ahí a las brasas, muy ricos Todo muy bien, hoy pastas, menú del mediodía Liviano, para poder estar liviano para el show ¿Cómo es el recebimiento de la Bersuit en lugares como Costa Rica? Por ejemplo, lo que hablábamos recién cuando van a Costa Rica, Chile Y es lindo, diferente, pero el público, digamos, se engancha igual con la banda Es como otra gente que danza lo mismo y habla de lo mismo, ¿no? La música es como universal, ¿no? Y por más que sea en Costa Rica, en México, en otros países Es igual de contagioso y bueno, por suerte tenemos buena acogida en todos lados Nos gusta ir a Costa Rica ¿Vos sabés qué? Le suelo preguntar a los artistas si eso de que la fama atrae mujeres es cierto o no Siempre me la caretean, siempre me dicen que no Vamos a ver si vos sos más sincero No, no, jamás, nunca estuvimos con mujeres nosotros Somos, vos sos por la cara, nos ves los vejes En realidad la música despierta toda la energía sexual La mujer baila y el hombre se calienta El hombre canta y con su voz y tocando y haciendo música Hace que la mujer despliegue toda su energía sexual Y el rito es verdaderamente alocado No hay consuelo para eso Coger, coger y coger Es, creo que la, es la dieta, digamos, pos-música Es receta médica Nosotros somos hombres y bueno, contamos con una vulgaridad muy importante Es decir, el hecho de la acción El pene nos lleva a una acción así desmedida y ya te diría, hasta te diría fascista Y la mujer es más plástica, necesita más la palabra, la seducción, la mirada, la poesía Es decir, son dos mundos que en algún momento se encuentran y se vinculan Y puede resultar algo fantástico La música tiene que ver con el rito sagrado Esa luna está trayendo hoy, esa luna llena va a traer una vibración imperceptible pero musical Que va a hacer que hoy sea una noche maravillosa Tiene la cara, la cara de boludo, ¿no? La gente, nosotros cuando canta el gallo tres veces lo negamos a muerte Pero yo jamás lo hice ni lo volveré a hacer Bueno, nosotros hemos cumplido con nuestra parte del trato Nosotros le habíamos prometido que le íbamos a traer a la chica de producción Así que se hace un paneo ahí, camarógrafo Vemos a las chicas de Boomerang Bueno, porque tiene que ser una contienda pareja, digamos Yo soy un señor, digamos Se necesitan chicos más jóvenes como vos Como el señor que está detrás de cámara Como la gente de producción Yo me pongo paternalista a esta hora Música 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 Gracias por ver el video.